Bueno, realmente dos cosas muy importantes para la educación. Una es una licitación de biodigestores, 105 equipamientos, que hoy hemos elegido esta escuela y esta localidad para hacer la firma correspondiente y que van a permitir que muchísimas escuelas rurales de pequeñas localidades tengan acceso a esta tecnología que es de última generación. Que los chicos puedan apropiarse, aprender, trabajar todo el tema del cuidado del medio ambiente y de las energías a partir de ver un equipo concreto, que es la forma más fácil de enseñar y de aprender. Así que creo que va a ser algo que va a entusiasmar a muchísimas escuelas y a muchos estudiantes. Bueno, y por otro lado, algo muy importante que era la recepción del terreno que ha sido donado para la construcción del futuro nuevo jardín que vamos a tener aquí en San Jerónimo del Sauce. Así que, bueno, estaban muy expectantes la directora del jardín, las maestras, por supuesto para los chicos y para las familias es una noticia muy, pero muy buena. Ministra, le hago una pregunta que no tiene que ver con este tema puntual. El jueves los docentes públicos hacen paro, se adhieren al paro. ¿Qué opinión le meritan? Bueno, lamentablemente es un paro nacional, son definiciones gremiales que nosotros no tenemos obviamente participación, lo que sí siempre lamentamos que se pierda un día nuevo de clase, para nosotros eso es realmente una pérdida importante. ¿Se va a tomar algún tipo de medida o no? No, en este caso no, es una medida general en todo el país, muchos gremios involucrados, pero sí lamentamos la pérdida de los días de clase. ¡Gracias!